Tengo que poner la Cervo Voy a poner la Gatling Lazer A ver, tengo puesto... vale, para artilleros pesados, lo tenía incluido Vale, 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 vale Estoy mirando a ver si puedo meterle algo, que me sirva para... Mira, ahora mismo puedo coger Quito este, por ejemplo, quito este, que ahora mismo no lo estoy usando Y le meto esto y esto Y después quito... no, este no Quito este, por ejemplo, y le meto esto para atacar más comida De aquí tengo algo que me sirva para la Cervo y para artilleros pesados No Solar Mira, esto sí, lo puedo usar, mira Pues quito... Quito, quito, que no, que quito yo aquí La radiación, que con la Cervo me protege Y le meto esto Y ya está Y ahora, a ver, de aquí De aquí, nada Y de aquí, nada Y de aquí Nada, y de aquí Tampoco nada Pues ya está Listo Pero tengo otro núcleo, ¿no? Vale Seguro, pero no Gracias por ver el video. 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 Vale, ahora lo mato. Esta me va a saltar un buen... ...buteo. ...caca todo. Todo caca. ...caca todo. Inútil. ...caca todo. 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 No, 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 no. Vale ¿Qué? ¿Qué te pasa? Mira Mira, mira, mira Está muy bien Lo que... 'souhou Está claro que tenerla en modo pantalla no es bueno Al directo ¡Sómate, que te arrebiento! ¿Qué cojones con los saquitos de arena? Ya está, se acabó chimpón. Nada, para ti. Nada, para ti. Nada, para ti. Nada, para ti. Vale, tengo que ir a la supervisora y mañana. Oh. Venga. La cima... Registro de la supervisora. Cima del mundo. Hay alguien al mando de esta vieja estación de esquí. Y si la encuentro, voy a lavarle la boca con lo primero que vea que parezca jabón. Egoísta, esa es la palabra. Igual por eso está sola. Igual por eso ha sobrevivido. Pero la única manera de conseguir que me diga lo que sabe, es ayudándola. Con toda la buena gente que ha muerto, va y sobrevive la sociópata. Ahora el duplexor. Madre mía, grabada por Cuberto. Vale, pues sigamos las vías del tren. Uh, mierda, 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 mierda. Uh, 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 uh. Me he visto yo la bomba. ¡Otra, otra, otra! ¡Uy! Vale, tenemos que seguir la vía del tren hacia la derecha, para allá. ¿No? Sí, para allá. Vale. Joder, mía. Agua se queda bien. Me quito un poquito de la radiación y me voy a tomar un par de cositas. A ver. Un poquito de agua. Un poquito de comida de perro. Ahí. Y voy a tomar dos asadas. Y ya está. Ya la ayuda. Le quito el... ¿Veis? ¿Cómo queda eso? Perfecto. Volada. ¡Hala! ¡Vámonos que nos vamos! Perfecto para el revista. Vaya. Vaya petarde. La vaya petardeadoras. Los locos Los locos no estoy Un solo lugar a mi, hombre Se ha salido Hispano doble El jefe El jefe El jefe El jefe ¿Qué es lo que está pasando? aquí es donde los robots se la llevan parda, si no me equivoco yo era que yo esta gente se da el alentario se da el alentario se da el alentario hostia, ya hay uno de lo gordos Ahí viene para mí, ahí está. Viva la ultracita, ¡VIVA! Hay peligro todavía, que queda ya por destruir. Vamos a iluminar, que algún resto tiene que ver por aquí del legendario. Mejoro, ok, perdón. Vale, aquí hay un resto. ¿Esto era el legendario? No. Si no me digan que he perdido el botín de un legendario. ¿Mi KING? Aquí hay algo. No. 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 Ahí ya, aquí está ya me he besado Vale Vamos a recuperar esto Y nos vamos Ah, no estamos aquí Vale, ahora para donde Completa la intensidad de la señal Así que el rastro ¿Ahora qué? ¿Aquí? Uy, macho, qué pesadilla Voy a dar vuelta yo con esto Bueno, por lo menos aquí hay un campo Más cerca, donde puedo Moverme planos tiene Planos en 46 Vamos a ver, mira, a ver si tiene algo interesante Ya que voy Ya que voy, lo miro Que por cierto, ya que estoy Voy a meter un anuncio Un anuncio, por favor Un anuncio De un minutito Ahí Voy a poner un anuncio de un minutito Que eso no No es nada Que eso no Uy, ¿cómo van? Borrado ¿Sabes? Que el regaliz sabe mejor Que antes de la guerra Conocido, conocido, conocido 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 Conocido, macho No, no tiene nada que descontar Esperaba una pensión Pero solo he sacado tensión Yo iba a retirarme A una cabaña En el bosque Ahí está, ahí está 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 Vale Vale Ya ¿Qué dices? ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué? 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 El Brexit Tampoco me va a pasar Porretito Yo no elijo Yo... Yo... ... solamente elijo el tiempo que va a durar un tiempo Un ruido. ¡Qué aburrimiento! ¡Ah! Dame carne. Vale, ahora tengo que buscar. ¿Quién está? ¡Ahí! ¡Mi cabeza! tu cabeza tu cabeza lo malo con la servo es que no hay figiro ninguno ahí mire que voy agachadito dale, en cuanto pega el primer tiro tambien es que yo con la la detalladora esta uy vaya no como caen los trozos de de modante creo que por ahí arriba ya esta, ya me estan disparando por la espalda de moda cerdo de moda de moda de moda de moda y de moda de moda a mi los restos de este tío chuloscaitos como me gusta como me gusta vamos a ver lo que ha quedado aquí de estos super mutantes trocitos van a quedar trocitos vale para nada vamos a ir al avión como se llegaba al avión por aquí arriba puede ser si creo que se quedara por aquí coño para ahora de coño no olvides si como ha caído un trocito una lluvia de trocitos de super mutantes esta muerto pobre se los hubiera comprado no 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 aquí tiene nada trocitos 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 mucho otro otro muerto otro muerto otro muerto ya está ya está ya me puedo yo tomar por mi mismo culo esto que es ahora encontrar el mental construir el rapidor de señales en cualquier banco de trabajo Vale, voy a ir aquí porque me pillo de vaso, que si no, no voy. Vamos a ir. Media vuelta, vaya. Uy, va, ahí, donde marca eso, vale. Vamos allá, vamos allá. ¡Weeeee! Bueno, por tanto. Ueeeee! 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 Vamos allá, que me he estado. ¡No! 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 Toma débil, toma débil, cabrón. Hola. Siento, espero que no es por esa barranca no me he hecho bien suyo. No me he hecho bien suyo.